Bienvenidos a UNADRE. En la emisión anterior tuvimos la grata posibilidad de revisar el doctor Roberto Escalante C. Merela, un economista mexicano de amplia trayectoria universitaria y por supuesto hoy secretario general de la Unión de Universidades de América Latina. En la emisión anterior tuvimos la grata posibilidad de revisar el doctor Roberto Escalante C. Merela, un economista mexicano de amplia trayectoria universitaria y por supuesto hoy secretario general de la Universidad de América Latina. La cooperación, el respeto, la pluralidad y desde allí una defensa muy fuerte para el tema de la autonomía universitaria. Ha propiciado intercambios académicos permanentemente y desde allí su presencia en 22 países pues hace que sea una de las organizaciones más fuertes y mejor reconocidas en nuestro continente gracias a esa brillante actuación de nuestro indicado a quien hoy le renovamos el saludo para continuar en esa reflexión que traemos. Bienvenido doctor Roberto Escalante nuevamente. Muchas gracias rector querido, es un gusto nuevamente estar contigo en este hermoso programa y muchas gracias por la invitación. A nombre de la UDUAL que represento quiero expresarte mi agradecimiento. Me siento muy honrado de estar contigo en esta nueva ocasión. Muchas gracias doctor Roberto, el honor es nuestro y por supuesto televidentes vamos a seguir revisando aspectos que son claves hoy, sí, en el escenario de la pandemia que nos aqueja y por supuesto de las necesarias transformaciones que se convierten en objetivos para la educación superior de América Latina y por supuesto de Colombia. Hablemos un poco de esa brecha que existe entre la educación presencial que es imperante en nuestro continente y por supuesto la necesaria incorporación de esa transformación digital y de la educación virtual que debe darse en el continente. ¿Cómo ves tú esa capacidad que tenemos para poder afrontar esos desafíos y retos que hoy nos están diciendo a gritos tenemos que cambiar las formas como veníamos funcionando en la educación superior y mucho más en las universidades del continente? Bueno, esta pandemia actual que estamos padeciendo que es yo diría una fase superior de otras pandemias que ya teníamos anteriormente que nos ha mostrado que nos ha mostrado que aquella idea que alguien tuvo en algún momento de que solo se podía enseñar en un lugar rodeado de cuatro paredes no es verdad. Hoy se puede transmitir el conocimiento y se puede crear incluso el conocimiento en muchos más, en muchos espacios muy diferentes a los de un tradicional salón de clases. Entonces, hoy ante esta nueva realidad que se convierte por lo menos en el presente y por seguramente un tiempo más adelante en una oportunidad extraordinaria para ensanchar las capacidades de llevar el conocimiento para entrenar a nuestros estudiantes a aprender cosas nuevas y eventualmente generar también nuevos conocimientos. Yo creo que hay una opción realmente muy importante. Es el momento. Ya la educación a distancia virtual en línea tenía expresiones en nuestras universidades. Hoy es un imperativo. Hoy tenemos que hacerlo y el esfuerzo que se requiere para esto va a ser importante. Pero es una gran oportunidad. Dentro de la tragedia que enfrentamos de la pandemia, también estamos ante nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y la educación superior es un espacio muy fértil para hacer este nuevo trabajo. Es claro, doctor Roberto, que indudablemente uno de los temas de transformación en nuestra educación superior que generalmente se atraviesan son las resistencias a los cambios de los actores fundamentales de la educación, como son los docentes, inclusive a veces los estudiantes, si no son bien orientados, pues pueden tener escasa fundamentación para comprender de qué se trata la rigurosidad por lo que hay que emprender esta transformación. Y, por supuesto, me gustaría saber, por ejemplo, en un país como el suyo, en México, ¿cuál es el transcurrir hoy en medio de la pandemia de la educación universitaria y de la educación en general? Bueno, yo creo que hay una experiencia muy impactante, me parece. La pandemia, entre otras cosas, cerró abruptamente nuestras universidades, que son, como sabemos, en el caso de México y en el caso de las universidades en el mundo, yo diría, son universidades presenciales. Esa presencialidad súbitamente fue clausurada. Y entonces, como una posibilidad de salir adelante con el compromiso que las universidades tienen con sus estudiantes, le pidió a sus profesores que empiecen a enseñar a través de los medios. Pero pasar de la presencialidad a la enseñanza en línea, no es ponerse enfrente de un computador y empezar a hablar, y a lo mejor tener algún pizarrón o algo como un medio de auxilio. Entonces, esto no es posible. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olviden sintonizarnos en el canal de YouTube, en el canal suruniversitario y, por supuesto, en esta señal institucional. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, un programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Hoy en la compañía del doctor Roberto Escalante. Él es el secretario general de la URUAL, la Unión de Universidades de América Latina. Y, por supuesto, una autoridad en estos temas que estamos tratando y metiéndonos un poco en el escenario de las exigencias que nos plantea la pandemia y el COVID-19, que parece que no llegó para unos días, sino que está llegando para instalarse en la cotidianidad de la humanidad toda. Y, por supuesto, instalado, tenemos que cambiar muchos de los hábitos con los cuales compartimos cotidianamente con nuestros congéneros. En ese orden de ideas, doctor Escalante, sería muy interesante que usted nos hiciera una reflexión sobre el sentido de las tecnologías, más como herramientas que como fines. Porque muchas personas creen que la educación virtual es simplemente ampliar los accesos a conectividad y, por supuesto, incorporar en sus instituciones más computadores o darle a los estudiantes computadores cuando esté tan solo una herramienta, es un medio, pero nunca superará los fines trascendentes de la educación en términos de formación integrada. Bueno, yo estoy convencido, como bien lo señala, como bien lo señala, rector, que la pandemia es un hecho de gran, de gran magnitud y que va a dejar impactos muy importantes. Yo diría que incluso desafortunadamente vamos a, el neto, el resultado neto de esta pandemia son más problemas. Y particularmente en regiones como América, como América Latina y Italia. Eso le impone, per se, a las instituciones de educación superior, a sus universidades, un mayor compromiso. Un mayor compromiso para poder aportar, poder analizar, poder proponer soluciones a estos problemas. Y efectivamente, la educación virtual, la educación en línea, va a ser parte de la actividad cotidiana de las universidades. La virtualidad que ya estaba presente, ahora va a estar mucho más presente. Pero efectivamente, como bien mencionas, no habrá que evitar caer en esta idea de que lo que se trata es tener más herramientas, ¿no? Hay que tener una idea clara de las herramientas que necesitamos, que seguramente no serán igual en todos lados. Poder seleccionar aquellas que son realmente las más importantes y las que nos van a dar mayor capacidad de tener contacto con la sociedad, de tener contacto con la realidad, de poder hacer, darle participación a diferentes actores en la discusión de problemas, en las posibilidades de poder acceder a los ámbitos de información que se requieren. En fin, a un conjunto de asuntos. Las herramientas son finalmente eso, herramientas. Pero necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer con esas herramientas. Y ese es un trabajo que hay que hacer. Nuestros profesores no están equipados, en su inmensa mayoría, a trabajar, no solamente con esta tecnología, con esa pedagogía, con ese entendimiento de lo que significa trabajar en línea. Bien, lo decías, equívocos son aquellos que piensan que la educación en línea es ponerse enfrente de un computador y empezar a hablar. Eso, como alguien lo ha dicho, es educación remota en emergencia, nada más. Pero no es educación, no es educación. Entonces, usemos la tecnología hoy para equiparnos, para capacitarnos y enfrentar mejor los problemas que vamos a tener, que van a ser muy grandes. Uno de los temas importantes con esta necesaria transformación hacia la educación digital, pues indudablemente tiene que ver con los gobiernos de nuestros países. Las políticas que se tornen, no solamente en torno a lo económico, sino también en torno a lo social, en la justicia, en la salud, y por supuesto en la educación. Y bajo esa perspectiva, los apoyos de los gobiernos son fundamentales, porque habrán que hacer muchas transformaciones, inclusive en las leyes, que son las que al final se expresan cuando políticas son voluntades expresas. Hay que determinar propósitos de transformación. Y en esto me gustaría, para cerrar el bloque, que nos contaras cuál es esa percepción que hoy se tiene en América Latina de parte de los gobiernos sobre esa transformación educativa que ya, como lo dijiste muy bien, es un imperativo. Es un imperativo para todos nuestros países, tanto en América Latina como del Caribe, que es lo que finalmente aglutina la Uruguaya. Yo creo, rector, y espero que los gobiernos entiendan las necesidades de cultura. Las universidades van a requerir de más recursos. Esto no es fácil, porque los gobiernos están enfrentando condiciones económicas. Pero habrá que invertir más en la educación. Siempre lo hemos dicho, pero ahora me parece que eso es un imperativo. De otra manera, los resultados van a ser muy negativos si no tenemos los recursos suficientes para trabajar. Eso es muy cierto, querido maestro Roberto Escalante. Y, por supuesto, ese es uno de los grandes retos que tienen los gobiernos de nuestro continente. La transformación de las normas, indudablemente la aplicación de recursos mucho más grandes para que se puedan incorporar estas plataformas tecnológicas, pero sobre todo de cualificación humana, que se requieren para garantizar que la educación virtual y a distancia sea de calidad y de pertinencia, como todos deseamos. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. y no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad.edu.com Ya regresamos. Regresamos a UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del doctor Roberto Escalante. Él es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, una red de universidades que nos aprofina en torno a este tipo de reflexión, de cooperación, de pluralidad, que es parte del talante, no solamente de la dual, sino de la universidad toda. una institución que habla de la defensa de la autonomía universitaria como uno de sus estandartes y por supuesto que propicia múltiples intercambios académicos entre actores claves de todas las universidades adscritas. Bueno, veníamos hablando, doctor Roberto, de estos desafíos y de estos retos necesarios para la transformación de la educación en el mundo de lo digital y en las exigencias de nuevas competencias para los profesionales que van a surgir de aquí hacia adelante en el escenario no solamente del COVID-19, sino de la globalidad. Y por supuesto, necesitamos entender que hoy estamos frente a una gran oportunidad de una transformación, de una educación que le sirva con las sociedades para impulsar bienestar extendido, para impulsar productividad y por supuesto competitividad con lo que hacemos cotidianamente en los demás sectores. ¿Cómo ve usted esta lógica? No, creo que, a ver, ayer el director de la Organización Mundial de la Salud decía que el COVID-19 llegó para quedarse. La virtualidad en la educación superior creo que tiene, va a tener un comportamiento, un comportamiento similar. Y qué bueno, qué bueno, yo creo que esta es una cualidad que vamos a tener que apreciar o que ya estamos, ya estamos apreciando. Creo que vamos a tener que educar a estudiantes y profesores en estas nuevas, en estas nuevas dinámicas y hacerlo de manera mucho más amplia de lo que hacíamos anteriormente. Entonces, y verlo de manera muy positiva. Yo creo que hoy si tenemos a nuestros profesores que seguramente cuando las condiciones lo permitan van a regresar a sus salones de clase, pero que están equipados hoy para enseñar con otros instrumentos, con otras capacidades, esto va a ensanchar las posibilidades de educación de nuestras instituciones. Yo lo siento muy positivo. Yo siento que eso va a ser extraordinariamente potente para las universidades. Pero las universidades van a tener que cambiar. Van a tener que cambiar y van a tener que hacer una reingeniería de su institucionalidad. Por ejemplo, creo que va a tener que haber un reconocimiento explícito que un curso, un curso en línea es un curso perfectamente válido, es un curso perfectamente acreditable de cómo hacer las evaluaciones, en fin, de una cantidad de acciones que habrá que tomar para poder funcionar. Pero hoy es el momento para usar esta virtualidad, este mundo digital para hacer mejor nuestro trabajo educativo y de servicio a la sociedad. Efectivamente, hoy la educación va a tener que seguir siendo un bien público, un derecho humano y una obligación de los estados, pero con ese ingrediente, este nuevo ingrediente, este nuevo insumo tan importante como es la digitalización, la virtualidad. totalmente de acuerdo maestro Roberto Escalante y por supuesto aquí hay un ejercicio de entender que no se trata de que desaparezca la educación presencial, pero sí que se renueve y por supuesto que los modos blended, mixtos, van a ser seguramente necesarios en esas competencias que también en la educación virtual, pues las hemos venido estudiando, incorporando y que aunque hemos demorado en esta experiencia muchos años, casi décadas, pues cuando se logra la gente adquiere un nivel de compromiso total, que la educación se vuelve pasión en nuestros países, por ejemplo, en América Latina. Esto también hay que pensarlo en los niños y los jóvenes. La educación finalmente es una pasión por el conocimiento y el conocimiento es una gestión necesaria para la transformación de nuestras sociedades. A veces hemos tomado de manera bastante básica la expresión de la educación y creemos que la educación tan solo es una posibilidad para adquirir certificaciones o para adquirir títulos. La realidad de la educación es que la misma lo que promueve es la transformación del ser, del individuo, de sus potencialidades axiológicas humanas, por supuesto de sus potencialidades cognitivas hacia el desarrollo del conocimiento aplicado en las diferentes disciplinas. Pero más allá para que seamos conscientes de que la educación tiene un valor fundamental en torno a lo que implica la oportunidad que hay que darle a millones de personas en América Latina de esa educación y que gracias a estas tecnologías hoy esa oportunidad se puede desarmar sin mayor inconveniente y garantizando estándares de calidad y de pertinencia en los procesos formativos inclusive en las veredas en los lugares más lejanos frente a poblaciones bastante vulnerables que anteriormente no se podía pensar. De tal manera que yo creo que esta gran oportunidad que tenemos pues indudablemente nos lleva a reconocer que estamos frente a un momento clave para la educación en América Latina en este caso para Colombia en torno se prepare suficientemente bien en los aspectos que hemos tratado en estos programas y por ello me gustaría invitarlo querido doctor Roberto Escalante para que nos deje unas reflexiones finales para los televidentes y todas las personas que vayan a reflexionar en torno a lo que hemos tratado en estos dos importantes programas con su presencia Muchas gracias rector la pandemia va a pasar tardará un tiempo pero finalmente esta va a transcurrir de otra va a terminar y vamos a salir de esto el tema el tema va a ser cómo vamos a salir de esto y qué resultados vamos a tener y cuál es en nuestro caso como universitarios nuestra obligación nuestra participación yo diría que tenemos que evitar que el mundo las sociedades que lo componen sean más desiguales sean más que excluyan a más personas creo que tenemos las universidades tienen que contribuir a que salgamos de esta pandemia en condiciones de mayor igualdad de mayor inclusión y la virtualidad como una posibilidad ilimitada de hacer llegar el conocimiento de hacer llegar la conciencia yo diría a muchas partes de la sociedad no la debemos de perder todo lo contrario entonces esa es a mi juicio el reto de cómo llegar de cómo llegar a puerto y cómo debemos nosotros participar las universidades tienen que participar y tienen que hacerlo por la inclusión por la igualdad por la defensa de los valores democráticos que hoy pueden estar en peligro ante esta pandemia yo quiero agradecerle al maestro Roberto Escalante la oportunidad que nos ha dado de contar con toda esta reflexión y este análisis sobre la educación y decirle que ha sido un honor contar con usted en este programa a todos ustedes muchas gracias no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad.edu.com hasta la próxima ¡Gracias!